familia como están bienvenidos al episodio número 13 13 es así estamos en el 13 de modo carrera la misión de este año de del tío dottes en este 2020 va a ser grabar diario episodios de modo carrera y no sólo eso también videojuegos que ustedes me dejen en los comentarios dottes sube fortnite sube free fire sube pug lo que ustedes comentan aquí yo estaré subiendo ok familia voy a intentar ahora sí de verdad subir vídeos de modo carrera diarios todos los días en este nuevo año el objetivo ya saben que es clasificar a la copa del mundo y queremos llegar al año 2022 estamos en el 2020 en el juego también en la vida real pero queremos llegar al año 2022 para clasificar y jugar el mundial con ecuador el de catar ok si se acuerdan nos quedamos en este partido importantísimo del europa league de la fase de grupos segunda fecha que jugamos en casa creo o de visita no sé si en caso de visita bueno contra el il el equipo de francia dije que íbamos a jugar ya saben que la dificultad yo ni la he cambiado seguimos jugando en que seguimos cuando creo que es en leyenda puede ser vamos a revisar efectivamente leyendo o sea yo sigo jugando en la dificultad con la que en el episodio anterior perdimos los dos partidos de la selección de ecuador no pudimos vamos a ver qué tal nos va en este nuevo capítulo rashford nos dice últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien y así que espero no ver pero si rasford rasford pero si tú eres titular como me dices esto rasford vamos a ver la alineación porque rasford me está diciendo que quiere jugar y efectivamente rasford creo que estaba lesionado amonestado por eso no lo ponía pero bueno ahí está razón obviamente tienes que ser titular me costaste 60 millones por ahí más o menos efectivamente jugamos de local dije que lo vamos a jugar vamos a jugar me gustaría también simularlo para avanzar rápido pero vamos a jugar ya que el objetivo va a ser intentar clasificar ya a los 16 de final del europa league con las cuatro primeras fechas así las últimas podemos simular o poner al equipo suplente pero vamos a ver qué tal nos va en nuestro debut en este europa league en casa de la temporada 2020 contra este equipo que es bastante bueno de francia a priori los dos estaríamos avanzando a los dices a vos pero bueno vamos allá y arrancamos familia es fuerte encontré lille de francia la tiene gonzalo plata separa o que caña de plata pose la razón devuélvesela y un poco bien bien empezamos fuerte con platito y ras por ahí entendiéndose ojo que viene alonso ojo que viene alonso de ambos equipos parecen haber empezado con buen pie tras vencer en sus respectivos bamba por favor bamba ahí está despejamos perfecto nice vamos rodrigo no me hagas eso rodrigo por favor rodrigo madre mía madre mía cómo está jugando cómo está jugando el il parece el mandril parece el mandril vámonos rodrigo echa el turbo y mira abajo que bien bruno toca rosford y bien platita platita por favor se venía el tiro con plata y justo nos la quitaron y bien rodrigo como una plata como vamos plata vamos plata para gol que golazo de plata por favor que desmarque que desmarque y gonzalito plata que desde los 12 pasos no perdona no perdona miren miren ahí ahí está platita un pase para el mismo muy sutil y la pone donde el portero no puede llegar 1 a 0 nice bien estamos ganando y ojalá que no nos empate por favor que falte ni siquiera iba a pitar faltas saben vamos rodrigo vamos rodrigo que caña pero va muchos defensas ya muchos defensas que cañito la había hecho por favor que bien que bien que bien chiqui a no no eres chiqui no eres chiqui chiqui está también fuera del equipo porque tenía lesión o tarjetas amarillas rojas algo así pero luego lo pondré no fuera de juego fuera del juego pero bien bien estamos jugando mucho mejor que el lille en casa y con una dificultad muy muy difícil que es leyenda vamos a ver luego qué tal nos va con la selección de ecuador porque tenemos que jugar esos dos partidos uuuh por favor por favor como acá vengo por favor que holazo de verdad que jugar que jugar ojalá que pase de nuevo la jugada donde gonzalito plata también tuvo acción se la puso a raspo raspo de primera para el otro jugador el otro jugador las entró y marcó de cabeza quien fue el que marcó y porque bruno bruno fernández por favor que hola sodotes o sea así vamos muy bien de cara a las eliminatorias para dirigir ecuador ojalá que estos dos partidos los podamos ganar porque como se acordarán en el episodio 12 debutamos con ecuador en las eliminatorias y perdimos los dos partidos y los dos contra venezuela y paraguay si no me equivoco no no por favor era el tercero familia descanso 2 a 0 estamos jugando bastante cómodos como ven no me estoy cabreando las cosas están saliendo bastante bien y bueno vamos a ver qué pasa en la segunda mitad un renato sánchez que es un jugador muy bueno que como se acordarán nosotros también intentamos ficharlo pero como recién estaba llegado a lille no no pudo venir al sporting pero era un jugador que nosotros quisimos ficharlo vamos rodrigo y pena nos la cortaron por favor no serás tu leonel messi no por favor que jugar dotes que jugar vamos gonzalito plata falta tu gol por favor gonzalito plata es que justo siempre que voy a tirar tienen que quitarme la madre mía gonzalito plata por favor que bueno eres no y justo se pone en medio por favor que fue eso por favor que robo pero miren eso yo dije falta no o se la quito falta o se la quito pero miren eso miren eso y mi portero se queda viendo se le pasó por el lado y se queda viendo que feo familia a ver no estaba haciendo una segunda parte de ocasiones porque la verdad no no tuvimos ocasiones claras de gol ya se va a acabar el partido pero como vieron esa jugada que feo que fea jugada en serio pero cuidado que vamos 2-1 y como nos empaten cuidado dotes madre mía gonzalito plata el mvp gonzalito plata el mvp gonzalito plata el mvp finalizó el partido 2-1 victoria sin mayor esfuerzo super tranquilos en leyenda dificultad muy difícil y 3 puntos más en la europa league rossford sigue en plena forma que opinas de esa actuación en el partido de hoy rossford se merece todos los elogios es un jugador como la copa de un pino habéis ganado pero él ha logrado recortar distancias y provocar un poco de pánico al final como vais a mejorar eso en defensa no necesitamos mejorar crack nosotros somos unas bestias eso es todo lo que importa y vamos por delante te preocupaba el resultado cuando el marco en los últimos minutos del partido que pesado este que no que no me importaba es algo irrelevante pienso yo para qué sirve hablar de cuando marco el y creo que sería más útil analizar otras estadísticas gracias ya no responderé más preguntas cracks ahí estado tesélico que guapo es hoy concluye el plazo para enviar la convocatoria de jugadores de la selección de ecuador para los partidos de las eliminatorias por favor completa la lista y envíela pues vamos a completar la lista no aunque ya la enviamos en el episodio anterior me acuerdo que dejamos fuera a arturo mina y a grueso efectivamente están ahí y ya está o sea con esos mismos ya está enviamos esa nómina para los partidos con la selección de ecuador ahí está agarras por agradeciéndome obviamente si vas a jugar tú eres un crack aquí nos dice que han decidido retirar la oferta por luis neto muy bien tu jugador diego palacios efectivamente el chiqui estaba sancionado por eso no estaba en el equipo titular pero ya lo vamos a poner ahí está diego palacios por a benjenu que está más muerto que vivo familia con la victoria contra el il estamos libres 6 puntos de 6 luego viene el il y el midi tilanese y luego está por último el transosport el siguiente partido va a ser en condición de visita contra el transosport que va último y lo más probable es que lo simulemos y ojalá lo podamos ganar se viene partido de la liga nos partido del campeonato portugués a ver estoy viendo que rasfor estaba con roja pero en la liga portuguesa entonces vamos a poner a este mismo a dala dala mismo de delantero dala no me falles dala porque rasfor está con roja aquí nos dicen que rasfor se va se va con inglaterra digo palacios gonzalo plata con ecuador para para las eliminatorias no lo de siempre a ver jugamos de local contra el aves vamos a ver en qué posición va el aves por favor aves aves vas catorceavo o sea partido que vamos a simular pero de cabeza por favor no hay que pecho friar dala no me falles dala porque rasfor ahí está 3 a 1 goles de fernández y doblete de rodrigo goes nice se viene ya las eliminatorias vamos a poner a entrenar a nuestros jugadores lo mismo de siempre aquí si me pueden ayudar yo siempre pongo cargar la sesión anterior pero no sé para gonzalito plata por ejemplo que mejorar si me si me dejan sus comentarios sus ayudas sus consejos aquí abajo totalmente agradecido les estaré leyendo para mejorar también en este modo carrera también me gustaría que ustedes colaboren no porque este modo carrera es tanto mío como de ustedes a ver se vienen ya los partidos de las eliminatorias pero vamos a ver cómo va la liga portuguesa que también me interesa a ver todos tenemos ya 8 partidos estábamos sexto subimos un puesto estamos quintos 18 puntos el primero que es el porto que no pierde o sea no va a perder en toda la liga portuguesa menos que nosotros le ganemos tiene 22 solo nos saca 4 puntos después está el benfica el guimaraes el braga y nosotros así que la liga portuguesa la veo la verdad bastante complicada pero bueno los partidos contra el porto el benfica el guimaraes los vamos a jugar para ganar se viene el partido contra bolivia y contra uruguay de los importantes ahí está casi victoria de la FIFA World Cup se viene el partido contra la selección boliviana de local a ver familia no lo voy a simular jugamos contra bolivia de local lo más sensato sería simular pero es que somos Ecuador no somos Brasil a lo mejor la máquina pecho fría nos acaba ganando bolivia en el atahualpa sabe así que yo también quiero jugar el partido quiero sentir el himno quiero sentir la visión los hinchas ecuatorianos coreano el himno de la selección de Ecuador de mi país en el atahualpa y lo vamos a jugar bolivia lo siento pero te vamos a tener que ganar porque como me ganamos a adiós catar adiós mundial santa patria mi presencia su patria gloria a ti gloria a ti gloria a ti gloria a ti si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales te llames como te llames a veces confiarse puede salir muy pero que muy caro ahí está Gonzalito Plata saludando a la afición de la atahualpa un atahualpa a reventar han acudido todos a la capital del país a Quito para acudir este partidazo vamos Ecuador vamos 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 Diego Palacio vamos Olivia comienza el partido rueda la pelota ahí tenemos a los pobres que van a formar el inicio para el equipo local bueno Paco pues parece que hoy este equipo va a jugar con un 4-4-2 a ti que te parece una táctica tradicional o no? si Manu tienen centrocampistas y delantera de calidad así que han hecho lo que haría casi cualquier entrenador muy tradicional se pasó de potencia que son bienes para el compresión de primeras para Felipón Felipón ojito con ese pase Caiceno Valencia gol 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 en la valencia que en la vida real está de ser el máximo goleador de la selección de ecuador muy bien por favor que el impago preciado para tener para tener desmarcate feliz te cerraron tres bolivianos vamos chiqui nice arriaga para jerson méndez se la pone para yo el yo el para en el mira gonzalito plata se va gonzalito arranca la locomotora vamos a un salito bien bien hay un stradote sélico en el atahualpa de portugal viajó a la capital de ecuador a quito para entrenar a mi país eso es lo que necesita ahora en estos momentos la selección de ecuador en la vida real un entrenador como dote sélico mira 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 desmarcate renato y barra que se renace y barra de lateral derecho impresionante un salito de primera un quemado el portero por favor que manopla acaba de sacar ya la vi yo en la escuadra y está jerson méndez que si no hubiera hecho la para yo el que bien tendríamos un panorama bien distinto mira mira que es esto que es esto que es esto que es esto tuvo el segundo gol y la mandó a las nubes que es esto estaba solo bueno familia descanso ecuador 1 bolivia 0 estamos jugando muy bien hemos tenido ocasiones para meter el segundo tanto también están en el descanso perú y uruguay que están empatando a un gol después viajaremos a uruguay para enfrentarnos a la selección charrua pero vamos vamos allá por la segunda parte qué bien por favor vamos en el valencia miren dónde está en el valencia ayudando al equipo desde abajo aunque es esto que es esto casi se la quita como mira que es esto que es esto por favor que es esto cántala conmigo y cántala cántala ahí está jorjito diciendo chúpala con la que es esto vamos a hacer o sea una victoria contra la selección boliviana en el estadio olímpico atahualpa cuando tranquilos no estamos cabreando mucho está en este episodio número 13 ya saben que yo tiendo a enojarme mucho si no me salen las cosas pero bueno bastante bien ahí está yo el valencia yo el valencia que se ha ganado la titularidad en mi equipo pero aquí en el juego de una vida real yo creo que no lo van a o sea si todavía no has dado like y no te has suscrito a este canal a qué esperan o sea háganlo por esta jugada de preciado para valencia valencia de primera sin dejarla caer de verdad qué abrazo o sea qué barbaridad por favor 3 a 0 sea bolivia olivia vete vete del partido ya porque estás más muerto que vivo es lo que les decía familia en el episodio anterior que a veces las cosas te salen y otras no sigo gol de bolivia golazo estoy jugando en leyenda no ni bajé ni subí la dificultad estoy jugando en la misma dificultad que en el episodio anterior perdimos contra venezuela y paraguay y me enojé mucho y le eché la culpa a los jugadores pero es lo que les digo a veces salen a veces no las cosas y ahora está saliendo todo está funcionando bien me siento cómodo jugando y se viene el muerto se viene el muerto por favor por favor se viene el muerto cántalo conmigo jerson méndez y eso me de un preciado para menos pero el que se lo que se lo no había dentro y ahí está donde es elico que también la vio adentro la vio adentro del arco sur del estadio olímpico atahualpa y lo que les decía familia a veces salen las cosas a veces no a veces lo más normal es que me cabré a veces no como ahora pero bueno seguimos en leyenda y ojalá que yo creo que ya el partido está ganado falta poquito para que se acabe y ojalá que contra uruguay hagamos lo mismo para sumar 6 de 6 en esta doble fecha fifa chumacero por favor chumacero chumacero quien eres tú chumacero para de juego no para de juego vamos diga diga cógela diga que haces que mides dos metros para pillar esos balones no para hacer el tonto oye de verdad se la quito y le cae el balón a él mismo el rebote primera vez en todo el episodio 13 que digo oye de verdad ahí está adida bien 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 vamos va por el cuarto vamos vamos preciado como en el melega en tus mejores momentos vamos preciado vamos preciado uy preciado porfa preciado tu gol este debe ser tu gol uy uy preciado por favor preciado no no ahí ya me motive mucha familia vamos a ver si hay un cuarto gol vamos a ver si hay un cuarto gol en el parate no ya no hay cuarto gol y se acabó familia ecuador 3 bolivia 1 reviente la atahualpa de la felicidad y ecuador suma de a 3 puntos en este primer partido y perú y uruguay empataron a un gol a ver familia vamos a revisar cómo va la tabla seguimos novenos qué óstima es que teníamos 4 puntos ganamos ahora tenemos 7 seguimos novenos bolivia ya está ahí ahí jugamos contra uruguay en su estadio si simulamos vamos a perder tienen 17 tenemos 7 hay que ganar para superar a perú porque perú tiene que jugar perú 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 va a jugar ahora contra perú pero va a jugar ahora contra los perú uruguay pero a ver a ver a ver perú va a jugar ahora contra argentina debemos ganar familia porque es que si no miren venezuela perú están por delante de nosotros hay que ganar uruguay sea como sea a jugamos de local contra uruguay también de local pensaba que jugábamos allá pero igual lo vamos a jugar o sea si simulamos nos van a ganar porque están chetadísimos así que vamos ecuador vamos uruguay dificultad leyenda hay que ganar y que eso como sumemos los tres puntos llegamos a 10 puntitos no hay que perder familia porque como perdamos nos hundimos con bolivia o sea bolivia ya está prácticamente eliminada diría yo quedan muchos puntos y quedan muchos puntos pero hay que empezar a meternos entre la mitad de la tabla porque estamos novenos ahí está mi selección mi país en el valencia a irtiño este no sé quién es porque no me suena la cara este debe ser jerson méndez este es mi chiqui palacio supongo no y supongo that yes ahí está mi selección ecuador ahí están los uruguayos ahí está edinson cabani en la parte norte de la atahualpa la hinchada de uruguay la poca hinchada de uruguay y miren ahí salió alexander domíguez quería que salga la alineación completa no me hagan esa por favor por favor ahí está nuevamente el goleador del psg finalmente parece que se va a ir al atlético de madrid y rueda el balón en el estadio olímpico atahualpa ecuador uruguay hay que ganar recuerdo cuando clasificamos a brasil 2014 el último partido lo ganamos en el atahualpa bueno el penúltimo de las eliminatorias pero fue el partido que nos dio el boleto a brasil al derrotar uruguay uff qué bonito ganamos 1 a 0 con gol de montero asistencia de valencia uff qué bonito fue yo lo vi yo lo viví en españa porque en ese año todavía vivía en españa y lo vi desde allá saben y festejí todo fue hermoso fue hermoso ojalá que repitamos eso porque quiero vivir una clasificación en vivo y ojalá que sea en este mundial de catar pero en la vida real no en el videojuego aunque también en el videojuego felipao felipao que bien felipao mira 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 felipao uff es que juegan muy bien se nota ya la diferencia entre uruguayos y bolivianos miren como juegan al toque de primera muy bien abriendo el balón o sea espectacular eh falta falta por favor que no tire no está luis suárez parece que no está jugando luis suárez se nota se nota que tienes bolivia está jugando mucho mejor uruguay ahora es cuando se vienen los lloros es que miren 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 adivinan todos mis movimientos torreira tiki taca tiki taca tiki taca efectivamente están jugando al tiki taca y me están mareando vamos a ecuador vamos a enner el sedo para enner no se adelantó el defensor uruguayo por favor por favor que bien está jugando uruguay no me deja salir vamos gonzalito no sabría decir quién está jugando mejor es que no hay goles y la posición está repartida un partido se miren no no abre la jugada retrasando torreira miren como está tocando uruguay ojo que el balón llega a cabane por favor uruguayos paren un poco descanso descanso dime que descanso ya descanso en el atahualpa ecuador 0 uruguay 0 están jugando mil veces mejor que nosotros pero como les dije era de esperarse porque uruguay no es bolivia bolivia le hicimos papas y estos nos están haciendo ping ping brasil y venezuela están empatando chile está ganando 2 a 0 a paraguay colombia le está ganando 1 a 0 a bolivia y argentina como era de esperarse le está ganando a perú 2 a 1 partidos que se están disputando y están en el descanso vamos a hacer cambios porque me gustó mucho vamos a caicedo es bueno pero es jugador lento vamos a meter al cuco angulo vamos a meter a angelito mena por enervalencia y después si me animo meto a montero ok meto a montero por por ayrton preciado pero vamos a jugar así esta segunda mitad con dos nuevos delanteros angelito mena y el cuco angulo el cuco es más bueno los dos son más ágiles no 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 el staff el staff era de esperarse le dejamos sola para rematar y gol de uruguay familia problemas problemas gol de uruguay golazo de uruguay problemas se escapa del defensa que imposible saldida sal por favor sal vamos yo el valencia vamos vamos a por el empate por favor a encarar la portería por favor es que de verdad están muy muy rotos los uruguayos muy chetados o sea impresionante voy a poner ya todos al ataque porque es que quieren el empate aunque sea vamos cuco cuco vamos 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 ecuador vamos el cuco que buena jugada del cuco y vio con el rabillo del ojo ahí está al 10 creo que es gonzalito plata efectivamente el gonzalito plata pone el empate parcial ahí está que bien que bien cambio hicimos en meter al cuco más o menos que caicedo 1 a 1 y vamos a por los tres puntos familia vamos a por los tres puntos que si se puede no la pierdas por favor renato que bien filtró con intención no no que bien hicieron que feo que feo uruguay que bien juegas que bien le hicieron y ahí renato ibarra la perdió no sé lo que hice al empate para nada que bien o sea que bien jugado que bien están jugando vamos la última la última la del empate no familia perdimos una lástima o sea yo hice lo que pude no hice gran cosa pero como ven uruguay una máquina de hacer no nos dejaron jugar pero bueno 2 a 1 qué lástima perder en casa una derrota más Perú perdió Paraguay perdió bueno al menos que pierdan esas selecciones que que están ahí ahí con nosotros cerquita vamos a revisar cómo quedó jugadas ya 10 fechas las eliminatorias vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones de Comebol para Qatar 2022 seguimos novena todos 10 Brasil primera Argentina Uruguay Colombia Paraguay estarían jugando el mundial Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia nos estaríamos quedando fuera o sea Paraguay que es la quinta nos saca 7 puntos 7 puntos familia quedan 8 partidos de eliminatorias es decir 8 por 3 24 puntos quedan bastantes puntos por delante pero hay que comenzar a ganar no hay que ya perder familia lo que se nos viene familia lo que se nos viene está complicado clasificar al mundial pero hay que hacer algo hay que hacer algo hay que entrenar hay que entrenar más 2 de familia partido de la liga portuguesa contra el famalicao famalicao que va famalicao a su último o sea te voy a simular te voy a simular famalicao y con este partido nos vamos a despedir ojalá lo ganemos porque como perdamos ya es que me mato ahí está 2 a 0 goles de Terrier y de Gonzalito Plata vamos a ver qué han hecho los dos rivales pero bueno se viene la Europa League partido contra el Transusport que lo más probable que en el próximo episodio también lo simulemos liga portuguesa seguimos quintos familia o sea el Porto bueno al menos el Porto empató y el Benfica sigue a lo suyo pero bueno ya nos saca solo 3 puntos el líder el Porto aunque sea empató seguimos quintos y el próximo partido que se viene será contra el contra contra el Gil 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 en qué posición está el Gil Gil Vicente en local así que también los simularemos pero bueno familia se vienen partidos interesantes ahora para el próximo episodio del 14 Europa League que lo simularemos contra el Gil de local que lo simularemos este a lo mejor lo jugamos porque el marítimo no sé en qué posición estará Transusport de local Braga Liga Portuguesa y los dos partidos de eliminatorias así que el próximo episodio va a ser clave no les voy a pedir una meta de like solo espero que revienten este video a likes y ya subo el episodio número 14 mañana donde vamos a llegar a estos dos partidos y los vamos a jugar va a ser clave el episodio de mañana porque si perdemos estos dos partidos prácticamente nos estaríamos quedando ya fuera del mundial y si los ganamos nos estaríamos metiendo a la pelea ahí ahí así que yo voy a dar lo mejor de mí el día de mañana entrenar entrenar para ganar estos dos partidos con mi selección y nada familia nos quedamos aquí partido del Europa League contra el Transusport espero que les haya gustado si eres nuevo deja tu like comente y suscríbete activa la campanita lleguemos a los 10.000 suscriptores en este canal y espero verles el día de mañana y les voy a ver el día de mañana con un nuevo episodio de Modo Carrera ¡Adiós!